Hola, hoy quiero compartirles una historia, un viejo cuento que me contaron cuando era adolescente que nunca más en la vida me pude olvidar. Dice que estaba un hombre en el campo y se le apareció un personaje muy misterioso. Deporte impactante, le dijo, he venido a darte todo lo que pise en la planta de tus pies. Te lo voy a regalar. Lo único que tenés que estar aquí antes que el sol se vaya. Así que el hombre rápidamente comenzó a caminar y mientras caminaba decía acá voy a hacer mi casa. Luego empezó a hacer un paso más rápido y dijo, y acá voy a hacer la casa de mis hijos. Y acá voy a hacer una casa para ir de visita. Y acá voy a hacer una piscina. Y empezó a caminar y empezó a soñar y mientras cada vez caminaba más rápido empezó a correr y a correr y a soñar hasta que de pronto se dio cuenta que el sol se estaba yendo. Así que volvió rápidamente corriendo sin detenerse, transpirado, cansado, le dolía todo el cuerpo hasta que llegó donde estaba el personaje misterioso antes que el sol se vaya. Y ahí cayó muerto. Y el personaje misterioso le dijo, todo lo que pises te lo daré. Dos por uno. Nunca más me puedo olvidar esta historia. A veces corremos, pisamos y vamos detrás de tantas cosas. En vez de sentarnos a pensar a dónde vamos. Lo importante no es cuándo vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. Caminar, disfrutar, compartir. Lo más valioso que tenemos en esta tierra son las relaciones afectivas con los demás. Espero que les sirva.